No quiero joyas, caras, ni una gran mansión Con una limusión parada en el portón No digas que por mí no puedes más de amor Fa, fa, ra, fa, 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 ra Me ofreces una vida llena de confort Con gente a mi servicio sintiendo temor Aún no has entendido lo que quiero yo Yo quiero amor, vivir siempre en acción Pasarlo bien y ser feliz Hasta el día en que vaya a morir Escucha un poco más tu corazón Él te dirá lo que hay que hacer No tienes nada que perder De cumplidos estoy harta, no aguanto más Canto, río y sinvergüenza Así soy yo, hablo alto y soy sincera ¿Qué más me da? Más allá de hipocresía Que ganarás con tus idas y venidas No puedo más, con quererte pierdo el tiempo Mejor me voy Yo quiero amor, vivir siempre en acción Pasarlo bien y ser feliz Hasta el día en que vaya a morir Escucha un poco más tu corazón Él te dirá lo que hay que hacer No tienes nada que perder Yo quiero amor, vivir siempre en acción Yo quiero amor, vivir siempre en acción Pasarlo bien y ser feliz Hasta el día en que vaya a morir Escucha un poco más tu corazón Él te dirá lo que hay que hacer No tienes nada que perder Yo quiero amor, vivir siempre en acción Yo quiero amor, vivir siempre en acción Pasarlo bien y ser feliz Hasta el día en que vaya a morir Escucha un poco más tu corazón Y sentirás tu libertad Hay que aceptar la realidad